Lo que yo creo es que la gente se da cuenta cuando es real, cuando es verdadero. Entonces, para mí es una pasión, no solamente la campaña, sino que yo voy a ayudar con campaña o sin campaña. De verdad, no es una pose, me importa la gente, me duele la gente, sufro con la gente. La juventud está con el doctor Manuel Añor Rebaños. Muy buenas noches y bienvenida. Por los caminos del sur. Soy una guerrera, es lo que soy, una guerrera. Sí, a veces con la espada de la mano, a veces con el escudo de la mano, a veces abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino. Vamos a congredarnos a todos, por favor, con orden, a las instalaciones de la cancha, para poder cortar el luchón y lograr. Nos angustia a los jóvenes, nos preocupa que no haya oportunidades. ¡Arriba los jóvenes! Me hicimos tan muy involucrados, Jorge llega, ya ahorita está de vacaciones, pero llegaba a los fines de semana, me acompaña, acompaña a su papá, anda meneando jóvenes. ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba los jóvenes! Hoy estamos inaugurando este gimnasio. ¡Arriba los jóvenes! Para mí es una oportunidad que Manuel me da de poder transformar la vida de la gente, de poder influir en algo y de poder ayudar. He trabajado con su esposo, el candidato Manuel Añorbe, y estoy segura que este próximo 30 de enero la victoria va a ser del doctor, porque son unas gentes buenas, generosas, comprometidas con la sociedad y con la gente que menos tiene. Ya no hay una solución que los políticos podamos darle completa y radical a la ciudadanía. Esa es nación para políticos. Es una emoción campesina de ser río en la colina y alegría en los manantales. A mí me duelen mucho las mujeres, me duelen porque ellas son las que aguantan, las que lloran, las que están con los hijos, las que están con los abuelitos, las que aguantan, las que estiran el gasto. Ustedes que son la vanguardia, ustedes que son de lucha, queremos que ustedes luchen con nosotros para que esos tiempos mejores estén aquí en Chilpancingo y después en todo Guerrero. Y sigan también disfrutando la campaña, porque esta campaña es para disfrutar. ¡Raja! ¡A la río! ¡A la voz! ¡A la mil mamás! ¡Julieta! 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 Digo, usted no nos va a invitar. Estamos trabajando por todo.